Chicos, Ricky Blue me contagió de su amor por los vegetales, las verduras y los alimentos saludables. Así que me trasladé hasta Heave Cuisine, un lugarcito donde es una cultura, un modo de vida, algo más que solamente comida. Vamos a ver qué nos traen por acá. Si quieren comer bien, quieren comer saludable y quieren tener una nueva alternativa, es para acá. Así que me vas a explicar ahora. Vamos a hacer una pasta. Vamos a hacer una pasta de zucchini y esta lleva unas albúndigas de pollo hechas con quinoa. Entonces tiene la opción vegana, si solamente se come con la pasta y la crema de tomate que hacemos también en casa, con cebollas caramelizadas y hongos. O con las albúndigas de pollo, que ese sería el plato que vamos a hacer hoy, para que tenga las dos opciones, tanto con proteína animal y sin proteína animal. ¿Qué les parece? Vamos de una vez para la cocina. Chicos, me estoy portando bien, estoy comiendo mis vegetales, se los prometo. Ya yo no soy el rey del pueblo como lo eran antes. Así que estoy pensando en tener un home. Ahora Natalia, cuéntame, ¿cómo vamos a hacer las bolas de pollo? Bueno, para hacer nuestras albúndigas de pollo con quinoa, necesitaremos pechuga de pollo, la quinoa y las espesas. Así que vamos a proceder. Y ahora nos encargaremos de hacer nuestras bolitas con nuestras albúndigas de pollo. Ahora procedemos a ponerlas en el horno a 250 grados por 10 minutos, hasta que tengan un tono doradito y crocante. Ahora vamos a saltear las cebollas y los hongos para caramelizarlos. Le ponemos un poco de repollo morado, los tomates cherry, los salteamos por un momento y después le vamos a añadir nuestra crema de tomate hecha en casa. Y por último, nuestros zucchinis en forma de espagueti. Es una cocción totalmente rápida. Ahora vamos a ceder nuestras albúndigas de pollo, sacarlas en el horno y las pasaremos por nuestra salsa de tomate. Y terminamos con eso la receta. Con esta cantidad de platos saludables y deliciosos terminamos y regresamos al estudio, chicos. Gracias a Natalia porque me puso a dieta hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!